¿Qué les diremos a las chicas? ¿Que no haremos lo prometido porque nos falló un notentote? Mi plan no funcionará y es por culpa de Fogel. ¿Cómo entró a Dartmouth? No entiendo, no tiene neuronas. Bueno, ¿ahora cómo conseguimos alcohol? ¡Tontos! ¿Qué onda? Fogel, ¿dónde rayos estabas? Casi me da un paro cardíaco. ¿Perdón? Déjame verla. ¿O te arrepentiste? No, no, miren, aquí está. ¡Qué tal! Miren. Hawái. Ajá. Licencia de conductor de Hawái. Es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera, ¿cambiaste tu nombre a... ¿Miglovin? Sí. ¿Miglovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de Miglovin? Sí, era ese o Mohamed. ¿Por qué carajos tenía que hacer eso, Mohamed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohamed es el nombre más común en la tierra, a ver si te pones a leer. Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohamed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado Miglovin? No, por eso elegiste un nombre tan estúpido. Pendejo. Dame eso. Para empezar, en esta foto pareces un pederasta en potencia. Además, no tiene nombre, solo apellido Miglovin. ¿Qué? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Qué? ¿Acaso eres Seal? Fogel, esta cosa dice que tienes 25. ¿Por qué no pusiste que tenías 21, imbécil? Set, set, set. Escucha cara de nalga. Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas. Y todas dicen que tienen 21 años. ¡Ja! ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. Tranquilos, no se descontrolen, ¿sí? Es una identificación buena. Sí va a servir. Es aceptable, ¿sí? No está, no está tan mal. Digo, depende de ti, Fogel. Pensarán que eres otro niño con una tarjeta falsa o que eres Miglovin, el donador de órganos hawaiano de 25 años. ¿Sí? Dime cuál será. Yo soy Miglovin. Sí. No lo eres. Nadie es Miglovin. Miglovin no existe porque es un hombre inventado, tonto y maricón idiota. Oye, gordo, no me escupas. Inténtalo. Moviste mi... ¿Dónde está mi auto? Oh, Dios mío. Te lo dije. ¿Qué te dije? Que no te estacionaras aquí, imbécil. ¿Por qué te aparcaste en el área de maestros? Ya me tienes hasta la madre. Digo, no eres maestro, gordo. Ya lo sé, maricón. Ya lo sé. Vamos a tu casa. Oigan, ¿van a ir por mí al trabajo? ¿Me hacen caso?